Los inscriptos tenemos 40 hasta el momento, todo el tiempo están llamando, si bien pusimos un límite para las inscripciones, contemplamos que la gente viene de afuera y van buscando las oportunidades, esperan en qué sede les queda más cerca, así que creemos que vamos a llegar a los 50 ese día, y con toda la expectativa y ya la organización casi lista, tenemos todo en marcha, lo que va a ser el certamen que se va a realizar dentro de la sociedad italiana, a partir de las 20 horas, nos extendimos un poquito porque está, como todos saben, el partido, así que íbamos a empezar a las 18, vamos a empezar a las 20 horas en la sociedad italiana, y a partir de las 15 horas van a ser las acreditaciones para todos los participantes que vayan llegando, para seguir completando las carpetas. Y bueno, por fuera vamos a tener como siempre la Feria de Artesanos, el patio de comidas y la peña callejera, donde van a participar artistas que ya se anotaron. Los finalistas se van a saber recién el domingo, ¿no es cierto? El domingo, como venimos haciendo ediciones anteriores, va a ser la final, y bueno, de ahí se va a sacar el ganador por rubro, para lo que va a ser el representante de la sede de Morteros. ¿Lucía, ya se tienen los nombres definidos de los jurados? Sí, lo que tenemos el jurado en danza va a ser Lucía Marinaro, Juan Carlos Baez y Silvia Luna. Todos jurados muy reconocidos, profesores con una trayectoria amplia, y lo que va a ser en música lo tenemos a Ricardo Amador, un profe del Centro Cultural, Osvaldo Mauricio Flores, de la ciudad de Córdoba. Y como te decía, bueno, va a haber distintas actividades, el día domingo a las 11 de la mañana, va a haber un taller abierto a todo el público, acá en el Centro Cultural, a cargo del profesor Pablo Mentil, que si bien es dirigido hacia los bailarines, pero el que quiera participar lo puede hacer porque es abierto y gratuito. ¿En qué consiste este taller? Es un taller de composición con argumento coreográfico, así que el que quiera participar va a participar, va a estar el buffet también, por supuesto, el domingo al mediodía, perdón, también disponible para el que quiera venir. Bueno, el que le gusta el folclore, yo te hablo como folclorista, es como un mayor de los sueños, pisar el escenario mayor de la próspero Molina. Así que el participante que ya sabe que se largan las fechas de la sede, ya empieza a ver dónde puede, dónde le queda más cerca para poder ir. Si bien, bueno, lo bueno de nuestra sede es que no cobramos inscripción, entonces eso le ayuda al participante que pueda venir y competir, con el sueño de llegar a la Plaza Próspero Molina. Bueno, si bien a lo mejor no resulte ganador allá, pero bueno, lo lindo es poder estar en ese escenario también, porque las noches del pre-Cosquín es como una noche de festival más, porque la plaza está súper llena, y bueno, y realmente se ve el talento de todo el país ahí. ¡Gracias!